Amigos, ¿qué tal? Hoy en Cara a Cara nos encontramos con el expresidente de la hermana República de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Expresidente, gracias por cedernos en esta oportunidad de conversar con usted, presidente, durante el año 1998-2002. Y siempre hemos dicho que los hombres que han ejercido el mandato en algún país tienen mucho que contar y mucho que aportar. Yo voy a comenzar por aquí. Muchos expresidentes en Colombia se han inclinado una vez salen de su mandato por la política y otros por otros aspectos. En este caso, Andrés Pastrana se ha inclinado por la educación. ¿Por qué? A ver, yo creo que ese es un tema fundamental. Yo creo que lo que nos hace falta en nuestros países y queremos crecer verdaderamente, tenemos que preparar a nuestra gente. Y todo lo que hagamos nosotros en el tema educativo, lo que hagamos hoy, vamos a ver ese reflejo en 20 años. Y por eso yo siempre he dicho que la educación tiene que ser un tema de política de Estado. No importa qué partido esté en el gobierno, no importa cuál sea el presidente, nosotros tenemos que tomar la educación como una política de Estado para beneficio de todos los ciudadanos en Colombia, en Panamá, en América Latina. Ahí está el gran reto. ¿Qué y cómo le vamos a dar los elementos a nuestra gente para que pueda competir? Y en eso, yo creo que en el caso colombiano, yo hago parte de la junta de mi universidad. Aquí en el caso de Panamá, yo tengo una gran amistad y trabajo asesorándolos a la Universidad del Istmo. Porque además este es un sistema distinto, nuevo, novedoso, como es el de la educación, si se puede decir, a distancia o no presencial. Entonces, ahí es donde tenemos ese gran reto. Y lo que podamos hacer nosotros como presidentes y como expresidentes en buscar que efectivamente logremos crecer la penetración de la educación en nuestros países, esa es una de las tareas que estamos por hacer y que estamos haciendo. Ahora, doctor, le pregunto, ¿realmente ese es el reto que están tomando los países de América Latina? ¿Considera usted los mandatarios de hoy en día? Yo creo que nos falta más. Y nos falta más porque tenemos que pensar que estamos generando una brecha muy grande, yo digo, con el tema de las nuevas tecnologías. Cuando yo tengo posibilidad en un colegio privado de tener accesos a computadores, pero un niño en la escuela pública no lo tiene, ¿cómo se está viendo reflejado? Porque anteriormente puede ser que el hombre más rico tuviera la oportunidad de ir a un colegio y el más pobre también. Si me permite la expresión, arrancaban en el mismo camino. Puede que una educación fuera mejor que otra, pero ambos tenían la posibilidad. Y hoy estamos generando esa brecha. Cuando no tienen los niños de las escuelas públicas, de los niños más pobres de nuestros países, la capacidad de acceder a un internet, a un computador, estamos generando una brecha mucha dificultad. Y por eso es que vamos a tener que invertir en los sectores más pobres, llevando internet, llevándoles tecnología, dotándolos de computadores. Yo, por ejemplo, con mi señora, con Nora, creamos un programa que se llamaba Un computador en cada escuela, en cada clase, perdón. Lo llevamos a las escuelas con Canadá, porque Canadá diseñó un programa en que por lo menos cada computador de las escuelas, cada escuela pública tuviera un computador en su clase. Después, eso lo que ha permitido es que cada niño tenga un computador y se va avanzando. Trabajábamos, por ejemplo, recogiendo computadores antiguos, hacíamos reformas, dejábamos nuevos computadores y los regalábamos a las escuelas públicas. ¿Cuánta gente tiene un computador botado en su casa y no sabe qué hacer? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tienen las empresas? ¿Las empresas cambian los computadores y qué hacen con ellos? Regálenos. Teníamos un taller, las partes buenas cambiábamos las partes que estaban defectuosas, generábamos nuevos computadores a las escuelas. Compañías de tecnología, usted me regala el Word y me regala el Excel y me regala... Sí, se lo regalábamos a los niños y le dábamos la posibilidad de acceder a Internet. Ahí hay un reto muy grande, porque estamos generando una brecha injusta de los que tienen en una educación privada acceso a las tecnologías del computador, con la gente más pobre en nuestra población que no tiene ni tecnología ni acceso a un computador. Le pregunto, ¿qué piensa usted cuando, por ejemplo, un gobierno destina, año tras año, mayor cantidad de recursos a la educación, pero cuando nosotros vemos los resultados, ¿están igual o peor? ¿Qué está pasando allí? Calidad, calidad de la educación. Yo creo que tenemos que sentarnos a pensar que ese es otro gran reto, la calidad de la educación, porque cada día estamos en un mundo más competitivo y por eso tenemos que nosotros dar mejor educación. No simplemente lo que tenemos que hacer es que los niños salgan de nuestras escuelas o salgan de las universidades. Y por esos procesos como el que está habiendo Panamá, que lo vimos en Colombia y lo vimos en América Latina, el proceso de agredir a las universidades que tienen que demostrar que están efectivamente cumpliendo con una serie de requisitos que permitan que ese joven, porque también es injusto, mucha gente destina parte de sus recursos, o el padre o la madre, a que un joven pueda entrar a la universidad y salir mal preparado, eso también es injusto, es abusar de la gente. O mucha gente que trabaja durante el día y tiene que estudiar por la noche y está haciendo un esfuerzo muy grande, no solamente personal, sino además económico, que no tenga una calidad de educación para salir a competir en el mercado, eso tampoco lo podemos nosotros permitir. Y por esos procesos como el de la acreditación, que lo tiene Panamá, lo tenemos en Colombia, en América Latina, son fundamentales, porque lo que no podemos tener es, como digo yo, las universidades de garaje, tenemos que buscar que efectivamente cumplan el compromiso para los cuales fueron fundadas. Oiga, paso de la educación, un tema fundamental también es que los dos están casados, paz. Usted luchó mucho por la paz en su país y ya conocemos cuál ha sido la trayectoria, por supuesto, de Colombia. ¿Qué visión tiene realmente de América Latina y sobre todo nuestros mandatarios y nuestros líderes destinados a buscar esa paz? A ver, en mi caso personal, ese fue mi compromiso. Mi compromiso era el de la paz. ¿Por qué? Porque a mí me nombraron para hacer la paz. A mí me nombra, o me elige, perdón, no me nombran, me elige el pueblo colombiano, perdón la expresión, para hacer la paz. Más de 7 millones de colombianos dijeron, queremos que el presidente Pastrana, o sea, cerca de 7 millones, vamos a hacer la paz en Colombia. Y durante cuatro años nos dedicamos a la búsqueda de la paz en nuestro país. ¿Por qué? Yo no he vivido un día de mi vida en paz. Y si usted mira a mis hijos, tampoco. Y si no avanzamos nuestros nietos y cuando los tengamos, tampoco. Por eso llevamos más de 50 años en este proceso y que tenemos nosotros que buscar consolidar un proceso de paz. Cuando a mí me eligen para hacer la paz, creo el Plan Colombia, el Plan Colombia era fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas. En el año 98 yo no tenía con qué pelear a la guerrilla. Fortalecimiento institucional, cómo vamos a fortalecer nuestra institución, especialmente la justicia. Política social, cómo vamos a invertir en los más pobres en las zonas más apartadas del país. Y ese proceso, como le decía con la ocasión, ha sido una política de Estado. El presidente Uribe, ¿qué hizo el presidente Uribe? Continuó el Plan Colombia. ¿Y qué ha hecho el presidente Santos? Continuó el Plan Colombia. Fíjense, los dos programas más importantes del presidente Uribe que él ha dicho son el Plan Colombia que es fortalecimiento institucional de la política de seguridad democrática, que la política de seguridad democrática nace del Plan Colombia que es fortalecer nuestras fuerzas militares y que la continuó. Y un programa que hice yo en Colombia que se llama Familias en Acción, que yo lo que le daba a las familias, en ese momento ya van a llegar creo que a millón y medio de familias, yo lo que le daba es a la madre cabeza de familia un subsidio mensual si me garantiza que su niño me lo lleva a que tenga los controles de salud, especialmente las vacunas, y que no haya deserción escolar. Si me garantiza que el niño vaya a la escuela y que le hagan esos controles médicos, yo le doy un subsidio mensual para que mejore precisamente el niño su alimentación, su nutrición y de esta manera estamos mejorando los sectores más pobres. Entonces el presidente Uribe, yo digo una frase en Colombia, el presidente Uribe habla de que él puso los tres huevitos, él tiene la gallina y los tres huevitos, yo digo que el presidente Uribe fue la gallina y yo fui el gallo, porque dejamos efectivamente todas las bases para que el presidente Uribe pudiera continuar y después el presidente Santos. Y eso ha sido muy importante como política de Estado. ¿Sabe? Ahí, por allí, hubo una información donde se decía que el expresidente Pastrana quería o aspiraba nuevamente a la presidencia de la República precisamente para buscar un poco este tema de la paz, las cosas que todavía quedan pendientes, pero sobre este y otros temas, doctor, usted va a hablar con nosotros cuando nosotros regresemos de la siguiente poza comercial. Esto es Cara a Cara. Más adelante. 12 años después, yo digo, fracasamos. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cuántos muertos nos hubiéramos evitado en Colombia? Cuando tú estás secuestrado, uno pierde las dos cosas más importantes de la vida. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, conversando con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Oiga, ¿hay o no intenciones de regresar al poder precisamente por la paz? No, por ahora no. Yo creo que el presidente además ha dicho que lo que estamos viendo esta semana en Colombia es que ya hay rumores de paz, de que se viene hablando con la guerrilla. ¿Qué te diría yo ahí? Yo diría que parece que en los últimos dos años ha habido una diplomacia secreta frente a la paz, pero ya se está volviendo pública. Ya si usted mira los medios de comunicación dicen que se está hablando en Cuba, que Cuba está involucrada en el proceso de paz, que el hermano del presidente es el que está liderando el proceso, que hay guerrilleros en Venezuela. No sabemos si los guerrilleros en Venezuela es que hay diálogos con el gobierno del presidente Chávez o es que efectivamente están protegiéndolos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay que hacer esto de cara al país. ¿En qué sentido? Que si ya la diplomacia secreta se acabó, porque ya los medios de comunicación han descubierto que hay diálogos, yo creo que es bueno que el presidente encamine ya este proceso, que le cuente a los colombianos en qué paso estamos y ojalá podamos nosotros llegar a la paz como es el anhelo de todos los colombianos. Ahora, doctor, muchos han considerado que su intento por negociar la paz fracasó en su momento, 14 años después. ¿Cómo lo visualiza usted? A ver, fracasamos, tristemente. 12 años después yo digo fracasamos. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cuántos muertos nos hubiéramos evitado en Colombia? ¿Cuántos impuestos nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos beneficios hemos perdido por no tener la paz? Pero yo siempre dije una cosa, y en eso discrepo yo con expresidentes de Colombia. Yo siempre he dicho que la solución de Colombia es una solución política negociada. Yo uso una frase de mi padre, el expresidente Pastrana, que la encontré el otro día en un libro, después de ser presidente, que mi padre siempre decía, no hay paz mala ni guerra buena. Y yo creo que eso es lo que estamos aspirando los colombianos. A través de la solución militar no vamos a llegar a la paz en Colombia. Esto tiene que ser una solución política, que demuestre a los guerrilleros que quieran hacer la paz. Eso es lo que necesitamos. Hoy estamos gastando 5.5% del Producto Interno Bruto en la guerra. Cuando, como usted me pregunta, ¿y qué está pasando con la educación y con la vivienda y con la salud? No será que ya sea el momento, ¿verdad? Ojalá podamos consolidar esa paz. Esa es mi gran frustración, que dediqué todo mi empeño, todo mi entusiasmo, todo mi prestigio político a la paz. Pero eso es una cosa de la cual uno nunca se arrepiente. Y por la paz hay que hacer todo lo que sea necesario. Todo. ¿Sabes, doctor? Quisiera aprovechar en este bloque también para que usted me contara. A lo mejor nos vamos a tener todo el tiempo, pero ese momento que usted vivió con el secuestro y ver muchos años después que usted estrella la mano del hombre que lo secuestró. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? A ver, una fue muy dura porque a mí me secuestran por periodista primero. Yo como periodista fui siempre un gran crítico del narcotráfico. Yo desde el año 82, a mí Pablo Escobar me amenazó de muerte. A mí me secuestra en el año 88 cuando yo estaba aspirando a la alcaldía de Bogotá para ser el primer alcalde electo por voto popular. Me secuestra el cartel de Medellín, el cartel de Cali y gracias a Dios regresé y hoy estoy aquí. La verdad, tuve la oportunidad hace dos meses de ir a la cárcel de alta seguridad de Cómbita a hablar con Popeye. Popeye, para que la gente entienda, es posiblemente el sicario más cercano que tuvo Pablo Escobar. Leí a una entrevista ayer en que Popeye decía que él acepta más de 250 asesinatos o homicidios, pero que calcula que sus actos llevaron a que más de 3 mil personas murieran en Colombia. Y él siempre, cuando yo voy a la cárcel de Cómbita de alta seguridad, él me dice, Presidente, usted está de suerte de que esté vivo y agradezcale a Dios. Y efectivamente todos los días yo le agradezco a Dios. ¿Pero por qué fui yo a visitar a Popeye? Por dos cosas. Una, porque yo tengo también mi temperamento periodístico y mi vena periodística y estoy con mucho interés de escribir un libro sobre ese tema y sobre otros temas de la política reciente del país. Pero yo creo que ahí había una cosa muy importante, que fue el perdón de Popeye. En esa entrevista que yo leí ayer, Popeye dijo, cuando el presidente Pastrana llegó a mi celda, yo no le iba a pedir perdón. Y después de dos horas y media, él me dice, Presidente, prenda la cámara, que yo quiero que esto quede grabado y grabo el perdón de Popeye. ¿Qué significa esto? Que haya reconciliación y perdón en Colombia. Si los colombianos no perdonamos, todavía hay mucho odio interno. Si los colombianos no perdonamos y no nos reconciliamos, nunca vamos a hacer la paz. Que es difícil hacer la paz. Yo lo viví con este hombre, como le digo, que es posiblemente uno de los mayores homicidas que ha tenido Colombia. Pero si hay ese perdón y esa reconciliación, yo creo que podemos hacer la paz. Si no, nunca. Así firmemos la paz en una mesa, vamos a consolidarla en el país. ¿Cómo cambiaste el secuestro de su vida? ¿El antes y el después? Total. Cuando tú estás secuestrado, uno pierde las dos cosas más importantes de la vida. Tu familia y tu libertad. Punto número uno. Punto número dos. Cuando uno cada minuto no sabe qué va a pasar en el próximo minuto, que está la vida pendiente de un hilo, es cuando uno en ese momento se pone a pensar y dice de cuántas cosas tan pequeñas le damos importancia en la vida, nos angustiamos y nos preocupamos. Yo a veces uso una frase que digo, el ser humano nos pasamos el 90% de la vida preocupándonos de cosas que nunca van a pasar. Y aquí es cuando uno se da cuenta y dice, hombre, yo del que me preocupo las cosas pequeñas, cuando uno está ahí y no sabe qué va a pasar en el próximo minuto, ahí yo creo que la vida le cambia totalmente y la ve uno con una perspectiva totalmente distinta. ¿Cómo son sus relaciones con el actual presidente Juan Manuel Santos? Bueno, es que el presidente Santos fue mi ministro de Hacienda y el vicepresidente Garzón fue mi ministro de Trabajo. Y yo digo, casi el 60% de la gente cercana al presidente Santos trabajaron conmigo en el gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos una muy buena relación. Y como le digo, pues hay mucha de la gente. Si usted me pregunta a mí, le digo, mire, el ministro de Hacienda, la ministra de Educación, el ministro de la Defensa, el ministro de Agricultura, viceministros, en fin, el de Minas, que trabajaron conmigo en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que no solamente hay una buena relación personal, sino creo que yo que esta gente que está trabajando con él, pues en ver una parte que trabajó conmigo y con él en el gobierno, pues tenemos muy claro qué es lo que queremos para el país. Y yo lo que digo, el presidente Santos yo creo que nunca se imaginó. Cuando a nosotros nos tocó arreglar la economía en mi mandato, nos tocó tomar unas decisiones muy duras. ¿Y quién iba a creer que 12 años después quien las iba a usufructuar era el presidente Santos? Él nunca yo creo que imaginó en ese momento que lo que había hecho, él era el que iba a usufructuar lo que hizo. Pero yo vi en entrevistas donde usted predijo prácticamente, cuando le preguntaron quién cree usted que pudiera ser en un futuro el presidente que usted mencionó bajo el Estado. Claro, es que uno tiene que tener visión, claro, y por eso lo nombramos también. Y él fue mi ministro y yo creo que todo eso también le sirve a la gente de plataforma de lanzamiento. Entonces yo creo que ahí también hay un hecho que es importante y pues no solamente la relación personal que teníamos desde muy jóvenes, sino también el que yo creo que como presidente uno también tiene la responsabilidad de dejar, entre comillas, herederos. Porque si no, en países como los nuestros vemos lo que se puede presentar. Gente buena, gente honesta, transparencia, lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, búsqueda de la paz, en fin. Hay una serie de elementos que son importantes también promover gente que crean en el mismo país que creímos o que creemos nosotros. En América Latina se habla mucho de líderes que practican la dictadura civil. Me gustaría saber qué piensa sobre esto, pero esa respuesta usted me la va a dar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Más adelante. Entonces lo que estamos viendo en ciertos liderazgos de América Latina es que termina el presidente quedándose con el sistema judicial, cerrando y afectando la libertad de expresión, se quedan con los organismos electorales y todo a través de una serie de reformas. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Pastrana, mucho se habla de dictadura civil en América Latina y ya no hemos visto algunas personalidades un poco particulares de algunos líderes. ¿Qué piensa usted? A ver, yo tengo una preocupación que, como usted dice, se estén manipulando nuestras constituciones y se estén tratando de dar formas democráticas. Entonces lo que estamos viendo en ciertos liderazgos de América Latina es que termina el presidente quedándose con el sistema judicial, cerrando y afectando la libertad de expresión, se quedan con los organismos electorales y todo a través de una serie de reformas en que estamos viendo ellos, están hablando de que estamos fortaleciendo la democracia y por el contrario lo que estamos es precisamente haciendo lo contrario. Y segundo, a mí me gusta la reelección, fíjese. Yo, por ejemplo, me opuse a la reelección del presidente Uribe porque creo que uno no puede reformar la constitución en beneficio personal. Yo le dije al presidente, mire, presidente, reformémosla para el próximo presidente y así damos una señal de que hay seguridad jurídica en Colombia. Pero, ¿qué está pasando con la reelección? Que hoy la gente, los presidentes que están aspirando a la reelección, no toman en muchas ocasiones medidas que tienen que tomar porque son antipopulares y quien sufre somos nosotros los ciudadanos y quien sufre es el país. Entonces los presidentes dicen, no, mire, yo como me voy a reelegir, esperemos hacer esta reforma económica o esta reforma que necesitamos al sistema educativo que puede ser difícil porque me va a afectar las encuestas. Entonces a veces yo me pregunto, ¿están gobernando es para las encuestas y no están gobernando para los países? Entonces eso también tenemos que mirarlo porque ahí se están viendo afectados buena parte de los ciudadanos de América Latina. Pero vive América Latina una democracia completa. ¿Qué piensa usted? Como le digo, yo creo que hay ciertos países en que están manipulando esa democracia, como le digo, cuando los presidentes terminan asumiendo ellos mismos todos los, el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema político, todos, ¿eso se puede llamar democracia? ¿o es una democracia disfrazada? Y yo creo que en muchos países de América Latina hoy tenemos democracias disfrazadas y no verdaderas democracias. Cuando los organismos de control están en manos de los presidentes, cuando la justicia quedó en manos de los presidentes, cuando las autoridades económicas están en manos de los presidentes, por ejemplo, yo le digo en Colombia, en Colombia yo tuve una discusión con el presidente Uribe porque el presidente dijo, yo voy a cambiar un articulito de la constitución, ¿un articulito? Sí, pero resulta que ese articulito rompió los pesos y contrapesos. Me explico, el presidente de la república, el procurador, era de eterna el presidente, el contralor, también del presidente, pero se cruzaban los periodos. Entonces yo tenía, por ejemplo, un fiscal que venía del presidente anterior, dos años conmigo y dos con el otro. La Junta del Banco de la República que maneja la economía, se cruzaban los periodos para no tener yo como presidente ni ningún presidente el poder sobre ellos. Igual el nombramiento de los magistrados de las cortes, se cruzaban los periodos para que el presidente nunca pudiera tener mayoría. Pero si yo cambio el articulito, resulta que ya no me quedo cuatro, sino ocho años, resulta que cambia todos los pesos y contrapesos y termina el poder. No le digo al caso colombiano, en muchos países de América Latina. Entonces, esos hechos, esos pesos y contrapesos de nuestras constituciones se han perdido. Libertad de expresión. ¿Qué piensa el expresidente Pastrana? Veo con preocupación que en América Latina se está afectando la libertad de expresión. Veo con preocupación lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en muchos países como Venezuela, que se están guardando la libertad, se están expropiando canales, se están demandando. Es que están pasando en América, yo que soy periodista que digo, a ver, ¿cómo por informar termino yo siendo demandado o termino siendo expropiado? Si algo hice yo en mi gobierno, no solamente por ser periodista, sino porque creo, es en la libertad de expresión. ¿Qué mejor tener precisamente quien ejerce esa función también devedor de un gobierno como es el periodismo? Muchas veces, lógico, a uno no le gusta una caricatura, a uno no le gusta un editorial, a uno no le gusta la posición de un articulista o de un columnista, perfecto. Esa es la democracia y eso es lo que tenemos nosotros que defender y yo creo que la libertad de expresión es uno de los elementos fundamentales de nuestras democracias y veo que en América Latina hoy simplemente el criticar a un gobierno está conllevando a que se se cerciore y se cercene, perdón, esa libertad de expresión tan importante en nuestros sistemas democráticos. ¿Sabe un tema que no me gustaría dejar por fuera? Política partidista y el papel o el rol que están jugando hoy los políticos en los distintos países, se habla mucho de transfugismo, se habla mucho de poder utilizar eso como un trampolín realmente para sacar un beneficio. Eso lo que está pasando es que es claro es que los presidentes están utilizando todo el poder para tratar de mantenerse el poder y para tratar de releguirse. Esos son otros elementos. Entonces resulta que hoy con prebendas hoy los partidos yo digo que son partidos que tenemos hoy regímenes parlamentarios como en el caso del colombiano y cuál es el régimen parlamentario dice que cada parlamentario en nuestros países tiene una cutica de poder. Entonces el presidente de la república dice yo para comprarme este voto en el congreso le doy este a este para comprarme este voto en el congreso este a este entonces los partidos se acabaron porque no hay una disciplina partidista sino que cada parlamentario está viendo él es como me elijo como me relijo y eso lo está utilizando el presidente también dándole las cuotas burocráticas hoy en el país usted lo está viendo en Colombia en el gobierno anterior los parlamentarios colombianos terminaron haciendo algo que nunca nos imaginábamos que era que manejando los bienes de los narcotraficantes usted puede creer que el presidente de mi partido tenía un motel un pariente suyo un motel un pariente el presidente del partido conservador y hay varios de los parlamentarios conservadores de mi partido que están manejando todos los bienes de los narcotraficantes cuando nos imaginamos nosotros que fueran los parlamentarios los que fueran a manejar los bienes de los narcos difícil definitivamente oiga y este tema de topes que en las campañas presidenciales este tema de saber realmente quiénes son las personas que están donando sí pero para eso también yo creo que es lo contrario de lo que hicimos en Colombia que sea el Estado el que financie las campañas y con unos topes claro que todo eso se violan también en muchas ocasiones y hay que tener cosas y legislación muy clara a ese respecto yo pierdo la campaña en el 94 había un tope y el narcotráfico le mete 15 millones de dólares a la campaña de Ernesto San Pedro y pierdo las elecciones que era 15 millones eran tres veces o cuatro los topes de dólares los topes que se tenían en la campaña pero yo creo que el financiamiento de las campañas es importante y los topes también es importante yo a mí me llama la atención cuando en Estados Unidos se calcula que este año el señor Rodney candidato presidencial republicano va a recoger 1.2 billones de dólares para gastar en la campaña y el presidente Obama se calcula que va a recoger un billón de dólares 1.000 millones de dólares Obama y 1.200 millones de dólares Romy estamos hablando de 2.200 o 300 millones de dólares que van a utilizar dos candidatos presidenciales ahí hay de todo oye muchísimas gracias doctor Pastrana por habernos permitido cedido estos minutos para cara a cara yo creo que siempre la experiencia es muy importante el que haya estado en Panamá en la feria del libro y también compartiendo todos estos años al frente y al mando de la hermana República de Colombia amigos en cara a cara el expresidente de Colombia Andrés Pastrana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!